¿Qué es el Ministerio de Educación? Y nos saca una resolución el día 23 de agosto de este año, donde nos dice que todo aquel empleado que permanezca 12 horas, no puede permanecer más de 12 horas en un centro de trabajo. 8 horas corresponden a la jornada laboral y 4 horas de descanso, que es la que nos pagan de horas extras. Eso lo ratifica la sentencia número 115 del año 2000. Pero, como usted verá por aquí, dice que cuando, por las consideraciones legales antes de la expuesta y con base con jurisprudencia de la sala laboral del Tribunal de Apelación de Managua, la sentencia número 115 del 19 de junio del año 2000, se ha establecido que cuando un trabajador labore una jornada de 12 horas, el empleador deberá pagar 4 horas y media en concepto de horas extras si la jornada es diurna. 5 horas si es mixta y 5 horas y media si es nocturna. Nos ubica en el artículo 61, que es lo que hace que esta sentencia la ratifica. Y, más adelante nos dice, media hora al descanso, mandatado para la jornada de trabajo contina, que previene el artículo 55 del 19 de junio del tribunal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Malintencionadamente, la licenciada Marta Betania Fonseca, directora de recursos humanos, hizo la consulta ante el Mitrat, en donde dice que nosotros hacemos uso de una hora de descanso. Y eso es válido. Y es ilógico, porque los compañeros alumnos de los centros de estudio salen a las 12 del día. A las 12 y 20, estamos cerrando el portón. Nos preparamos para recibir al alumno que entra un cuarto antes de la una. ¿En qué momento descansamos la hora? ¿Será que la compañera de recursos humanos nos manda un sustituto ahí por esa hora para que nosotros lo vayamos a descansar? El asesor legal, Héctor Serrano, que nos dijo el martes que levantamos nosotros la mesa de negociación por esto, que era su capricho, era su criterio, y él lo que mandaba ayer era su criterio y su capricho de él. Entonces, quiere decir que para qué existe el Ministerio del Trabajo, si la dependencia del Estado, como es el Ministerio de Educación, hace lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere?